Ok amigos, ahí hay unos chicos, vamos a ver qué pasa cuando me acerque a ellos y les pregunté que si conocen un lugar. Espero que no me rechazen. Hola, oigan, perdón que los moleste de casualidad, ¿no conocen un lugar para comer? No, ¿no conocen un lugar? No, no, la verdad. Es que lo que pasa... Venden, pero no sabría decirte, no podemos... O sea, estuve buscando por esta parte de arribita, pero ahorita bajé las escaleras porque no encontré ningún lugar, entonces dije a ver si me topó alguien para pues preguntarle. No sabía, no sabía, voy a decirme para allá de derecho. Pero es que se ve que de derecho no hay nada, amigo. Sí, por allá han de vender, yo digo. Si no, pues, me quedó enle de una vez. Ay, se ve que no hay nada, pero como de marisco, ¿sí habrá? Sí, yo digo que sí, no sé. Voy a sonar un poquito de medio imprudente, no sé si están haciendo algo, pero no les gustaría acompañarme. Es que, la verdad, sí no conozco nada. Ah, la verdad, no. ¿Por qué mis papás? ¿Cómo, Nani? Tengo como de 12 años. ¿Cómo crees? Tengo 22, amigo. No, no parece. No, tengo... ¿Cómo, perdón? Deben ir arrestando ahí. No, tengo 22 años. No es para que vayas o me cuides, o sea, es para ser amigo. ¿Ustedes qué dicen? No, la verdad, no quiero. ¿Un ratillo? La verdad, ya nos vamos a ir. Sí, estamos muy curiosos. Bueno, está bien. Perdón, hay que los moleste. Sí, está bien. No, fue mi intención. Ahí, cuídense. Gracias. No puedo creer. Estos chicos me acaban de rechazar de una manera muy, muy fea. O sea, no pensé que la gente pudiera llegar a ese nivel de crueldad, que ahorita lo que vamos a hacer es probar si en realidad como te ves, te tratan. Entonces, pues me voy a quitar esta ropa y me voy a dejar en traje de baño. Vamos a ver qué pasa. Tal vez igual y me ignoran. Ay, esto viene ruidosa. Dime. Yo pensé que me voy a acompañar. ¿A dónde? Sí me acuerdo de que acá vendían unos maristos muy buenos. Si quieres podemos ir, no sé. Pero sí se ve que no hay nada para allá. No, pues se ve, pero sí hay. Si quieres te puedo llevar. No, pues es que estás ocupado, ¿no? ¿Cómo me dijiste ahorita? No, no, no estoy ocupado. Estoy con los amigos, pero no importa. Porque se están como secreteando. No, pues es que no quiero de verdad causarte ninguna molestia. Yo ahorita busco un lugar. Ahorita mejor me meto un ratito al agua y ya después yo busco. No te preocupes. ¿En serio? Te puedo llevar si quieres. Estás cerquitos. No, pero es que me... Pues te va a dar pena andar con alguien de 12 años como me dijiste. No, no, no. ¿Cómo me guapo? No, pues es que ahorita me dijiste que no. ¿Te acompaño o no? No, pues ¿sabes qué? Pues la verdad es que no. Pues me dijiste que estabas ocupado y otra de que no conocía. La verdad sí sentí feo porque sí me... Como que me dijiste ya vete, ¿sabes? En pocas palabras. Bueno, pero una sí, insisto, si quieres te puedo acompañar. ¿Y por qué ahorita sí quieres? Porque ya te vi bien, estoy guapa. O sea, ahora... O sea, porque estoy en traje de baño. O sea, esa era mi ropa porque... Pues ni modo de venir así por la calle en traje de baño. Yo sigo en distancia, te puedo acompañar. Ahí tengo un carro, si tienes vaso rápido. Ah, o sea, tienes carro. Pero sí conoces Tijuana, me dijiste que no conocía Tijuana. No, pero te digo que estás soltita. Hace ratito pasé por ahí, estaba abierto. No, pues es que la verdad sí sentí feo que me hayas tratado de esa manera. Y te digo una cosa. La verdad no, amigo. Cuídate. No puedo creerlo. Ay, no, no, no. Sí llamé la atención con traje de baño y me llevé una gran sorpresa. No puedo creer lo capaces que pueden llegar a ser los hombres. Ok, yo creo que ya voy a poner mi ropa en vivir por acá para que no me vean.